El Evangelio Cambia El Centro Internacional Maranata y el Ministerio Carcelario Pablo y Silas, junto al apóstol Nahum Rosario, visitan el Centro Penitenciario La Joyita, con una concentración de más de 1.300 reclusos, provenientes de 5 máximas, incluyendo el pabellón de máxima seguridad. Toda esta multitud se congregó con un solo propósito, escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. ¡Aplausos! 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 Un hombre puede decirte, te amo, y no pierdes su hombría, no pierdes su virilidad, no pierdes su dignidad, porque hay un hombre que se llama Jesús y aún hoy en día sigue siendo hombre. Y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí, diciéndote, te amo, di mi vida por ti, derramé mi última gota de sangre por ti, y nunca vengo a quitarte nada, vengo a darte. El mayor gozo de Dios es dar, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y sabe cuál es la diferencia de Maranata y de Nahum Rosario y en esto me glorío? Hemos venido a Panamá a dar, amar, a presentar a un Dios poderoso, un Dios amable, que nos ama. Aleluya, 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 amen, le voy a pedir con mucho cariño que todos agarren su silla de grama y se sienten, esto es una orden de papá, gracias, sit down in the name of Jesus, siéntese en el nombre de Jesús. mis órdenes son con amor y con gracia, porque, hello, quiero decirle algo, glory, quiero decirle algo, ustedes, bueno, a mí me enseñó mi mamá que cuando otro habla yo me caigo, digo, a mí me enseñó eso y yo creo que la mamá de ustedes también, ¿no? pues escúcheme ahora, santo, sabe una cosa, que hay mucha gente allá afuera que están menos libres que ustedes, porque ustedes han descubierto la mayor libertad que un ser humano puede descubrir, hay gente que está nerviosa en Panamá porque en siete meses yo tengo una iglesia de mil cien personas ya, pero ahora, hoy, esa iglesia se multiplicó porque aquí hay más de mil, así, en un día, en un día mi iglesia se duplicó, porque desde ahora en adelante ustedes son mis hijos, y esto es el comienzo solamente, estamos aquí para bendecirlos, para ayudarlos, para preparar a estos pastores que le están pastoreando, para que sean gente íntegra, gente de Dios, que no sean tracaleros, que no sean pastores malamañosos, pastores que están peores que los drogadictos que están afuera, y quieren enseñar a un pueblo, ¿qué le van a enseñar si ellos mismos no conocen a Jesús? Estos que están trastornando a Panamá en la Plaza Conquistadora han llegado a la joyita, y algo va a pasar en este lugar, oh gloria, yo vine a levantarle su estima, como hombre de Dios, o como hombre panameño, como hombre, no importa cual sea su ciudadanía, pero hay una ciudadanía que es superior, es la del cielo, aleluya, yo quiero que usted entienda esto, ¿qué hace Dios para cambiar a un hombre? fue idea de Dios hacer un hombre, no fue idea del diablo, no fue idea del hombre, el hombre no se hizo solo, el hombre no viene de un mono, ni de una ranita, que primero estuve en el charco, y después me subía a una ramita, y allí después me convertí en un hombre, no, 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 mi papá no es un mono, mi papá es Jehová Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, yo me he buscado a ver si me queda algo del rabo, y yo aquí no tengo rabo ninguno, así que yo no vengo del mono, yo vengo de Dios, el que viene del mono, se porta como un mono, habla como un mono, y vive como un mono, pero el que sabe que vive, ve de Dios, vive como Dios, habla como Dios, y se comporta como Dios, alguien me dijo, me dijo, apóstol, usted va para la joyita, usted está seguro que usted va para allá, y no tiene miedo, y yo dije, en este día, el hombre mejor custodiado en la joyita, será el apóstol, no, un rosario, no ando con guardaespaldas, no ando con nadie, pero ando con el ángel de Jehová, y sé que cualquiera de ustedes, agarraría un tiro para protegerme a mí, porque yo puedo sentir el amor que ustedes me tienen, oh glory, oh glory, algo está pasando en este lugar, yes glory, y ahora yo voy a ir por ustedes, y la unción de Dios, va a caer sobre ustedes, y si estás enfermo, estás tratado por el demonio, o lo que sea, muchos van a descubrir hoy su propósito profético, Dios te va a hablar, reba, shoker, y anda, la ma, renda, la bachaya, con la autoridad de la palabra de Dios, yo soy el mensajero del pacto, yo soy hoy el mensajero del pacto, el mensajero del pacto, ha llegado a la joyita, no soy el único, pero soy uno de ellos, y ahora abasaca la ma, calla, yo desato ahora, el cielo abierto, un espíritu de avivamiento, cae, y reposa, sobre estos muchachos, yo quiero pedirle a, los pastores, de aquí, de la cárcel, los pastores solamente, que pasen por aquí, quiero orar por los pastores, vengan los pastores, escúchenme bien, si yo pudiera, impactar, influir, tan siquiera, algunos de ustedes, en alguna forma, yo pudiera, transmitirle, la pasión, y el amor, que tengo por Dios, y el respeto, que tengo por los seres humanos, y la integridad, con la cual Dios, me ha guardado, por 39 años, de ministerio, sería el hombre, más feliz del mundo, para mí, ustedes son, la mejor ofrenda, el dinero, se termina, las comidas, se terminan, se van al toile, pero las vías de ustedes, que están aquí, cambiando vidas, yo voy a orar, por ustedes, y de acuerdo, como yo haga, como usted haga la demanda, cuando yo oro, por usted, si usted no se demanda, nada le va a pasar, pero si usted dice, yo quiero algo especial, yo quiero que ustedes, me ayuden a orar, por ellos, y tiendan las manos, Grima, Padre, en el nombre del Señor, yo declaro ahora, que la unción, y el poder de Dios, la unción, y el poder de Dios, oh, gloria a Dios, la unción, y el poder de Dios, Padre, este hombre, prepáralo, él ha manifestado, y quiere ser un hijo espiritual, transfírale, gracias, dones y habilidades, que necesitas, para llevar a esta carga, ramas, yo que le, becoya, poder de Dios, poder de Dios, transfírale, 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 oh, transfírale, 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 Padre, transfírale, Padre, recibe, oh, gloria a Dios, alguien más, transfírale, Padre, poder de Dios, poder de Dios, oh, hijo mío, poder de Dios, sobre ti, una gracia nueva, hijo, una gracia nueva, les voy a retar a algo, denle un abrazo a sus compañeros, abrácelo, a mí no me importa, el protocolo que hay aquí, yo lo rompo, perdón, yo rompí el protocolo, muchachos, oren por mí ustedes, entienden las manos, bendígame a mí, orenme, bendígame, bendiga a este papá, oren por su papá, el Centro Internacional Maranata, se hace presente, por medio del Ministerio del Evangelio Cambia, y el Ministerio Pablo y Silas, trayendo fe, esperanza, y amor, entre estos hombres, que han perdido su libertad física, pero encontraron en Jesús, su libertad espiritual.